Prueba superada con éxito bajo la sombra del rescate. El Tesoro coloca el máximo previsto 3.992 millones de euros y a menor coste. Así, en los bonos a cinco años, el interés baja del 6,45 al 4,76%. También la demanda repunta. Las peticiones han superado la oferta dos veces en los bonos a dos y tres años. Todo indica que los inversores han reactivado su interés por la deuda española, a la espera de nuevas pistas sobre la posible petición de rescate. Pese a esto, la prima de riesgo española comenzaba a subir tras la colocación y se situaba en 443 puntos básicos frente a los 435 de la apertura. La subasta se produce horas antes de la reunión del Banco Central Europeo, en la que se espera un mantenimiento de los tipos de interés y medidas concretas para los países a los que ayude con la compra de deuda soberana. La de hoy es también la primera emisión después de que la consultora Oliver Whitman publicara su informe sobre la solvencia de la banca española, en la que determina que las necesidades de capital del sector se acercan a los 54.000 millones de euros.